Las intensas lluvias que se registraron la noche de este martes generaron fuerte acumulación de agua en diferentes tramos del boulevard del ejército. A la altura del aeropuerto de Ilopango, en el sentido de Soyapango a San Bartolo, el paso de vehículo se volvió lento por varios minutos. Siempre en el boulevard del ejército a la altura del puente Eureka, sobre el carril segregado, un recolector de aguas lluvias dañados sigue generando complicaciones para los automovilistas. Quienes viajaban en el sentido de San Salvador a Soyapango, lo pensaban dos veces para pasar sobre la laguna que se genera en la zona. Debido a los separadores que dividen el carril segregado, los automovilistas no tenían más opción que pasar, aunque esto les representara el riesgo de dañar sus vehículos. Sobre la carretera troncal del norte, en el kilómetro 5 a la altura del desvío a Ciudad Delgado, en el sentido que conduce hacia Apopa, también se registraron complicaciones debido a la acumulación de agua que se generó en horas de la noche. En ese tramo, el principal problema es la acumulación de basura. Según datos del Ministerio de Medio Ambiente, entre la noche del martes y esta madrugada, varios puntos del país recibieron un promedio de hasta 40 milímetros de agua, es decir, 40 litros por metro cuadrado. Rodrigo García, TCS Noticias.